Listo, amor, ya me voy. ¿Y para dónde vas? A una fiesta con mis amigos. ¿Amigos hombres? Sí. No vas a ir. Pero, ¿por qué? Porque son amigos hombres y sé cuáles son su intención. Ay, tú te estabas imaginando cosas, no seas exagerado. Mira, no soy exagerado. Conozco y sé con qué intenciones van. De verdad no vas a ir. Hola, amor, ya llegué. ¿Dónde estabas? Con un amigo, me trajo hasta la casa. ¿Y por qué no me avisaste que un amigo te iba a dar un aventón hasta acá? No sabía que tenía que informarte de esas cosas. Mucho cuidado, porque yo conozco a los hombres y sé cuál es su verdadera intención. Te estás imaginando cosas. Así te quería encontrar, desgraciado. Con razón dices que todos los hombres son iguales, es que tú me sientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!